Hay un solo Nahual, es un sujeto. Hay un solo Nahual que identificar. Eres tú mismo cuando te das cuenta de que estás en un tipo de sueño. En otras palabras, no tienes ninguna posibilidad de verificar si el otro es Nahual. Lo más que puedes hacer es cultivar tus propias facultades Nahuales. Cuando lo consigas, entonces vas a ver. Ver en el sentido chamánico es ver las cosas como son, y no a través de preconcepciones, no a través del cartelón de la calle o de las tonterías que te enseñan en la escuela o en la iglesia, o en la academia de antropología, sino verlo realmente como es, verlo con silencio mental. Si tú miras las cosas con silencio mental, sin prejuicios, estás involucrándote en un acto Nahual. Si persistes en esa actitud, el mundo empieza a ordenarse de nuevo. Entonces es un nuevo mundo. Y en ese nuevo mundo vas a ver seres que generan energía y seres que no generan energía. Los que generan energía caen en la categoría de Nahuales, si quieres decirle así. Lo que no generan energía ni les da el caso de Nahuales. Sí, al respecto, es una imagen que también hiciste favor de traducir de una obra del Tratado de Supersticiones de Alarcón. Ahí tenemos la línea de registro que hizo este padre, también franciscano de Alarcón, que fue un personaje que quedó impactado con las prácticas que se hacían aquí, y en su concepción lo aventó a estas supersticiones. En el lugar de una manera de vida que se tenía en Nahuales, ahorita también la van a tener oportunidad de verla en pantalla, pero dicen, no mañana ni pasado mañana, aquí y ahora. Sí, esa es una frase bien importante que se repite una y otra vez en unos documentos que se llaman Conjuros Nahuales recogidos por los padres Alarcón y la Serna. Los Nahuales tenían como una especie de oraciones, si cabe la palabra, aunque no le oraban a nadie en particular, sino que son como frases que recogen sabiduría nahualica para enfrentarse a ciertas situaciones. Y, en cierto momento, como un estribillo, esas oraciones repiten la frase, no mañana ni después, sino aquí y ahora. Aquí y ahora es la clave del pensamiento Nahual. Hay que tener energía para entender eso. Si lo estás entendiendo, entonces tú tienes la energía suficiente como para entender al Nahual. Si no te dice nada el aquí y ahora, pues yo te digo, sigue buscando. El Nahualismo es un camino práctico, no es un camino de creencias. No es la idea de acumular explicaciones sobre el mundo, sino de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, dentro de este contexto de las prácticas, ¿Cómo es que uno puede estimular su Nahual? ¿Cómo puede acrecentar estas facultades de percepción? Hay una práctica básica, elemental. Una práctica que empieza en el día que naces. Cuando naces, lo primero que hacen, ¿qué cosa es? Bañarte, limpiarte, para que no agarres una infección y demás. Así que la práctica elemental, en el camino de Nahuales, en el camino de lo que tú quieras, es mantener la higiene, desintoxicante. Desintoxicante física, mental, emocional y anímicamente. Es decir, también en el sentido de tu fuerza vital. Nosotros nos intoxicamos de muchas maneras, no solo a través de la sociedad física, sino sobre todo a través de la sociedad de las emociones y de la mente. ¿En qué se traduce la sociedad mental? ¿O la sociedad emocional? O incluso la sociedad física. Se traduce en apegos. Comenzamos a apegarnos con ciertas situaciones. En el momento que estás apegado, por ejemplo, con una sustancia, y necesitas de esa sustancia para sentirte bien, así sea la pastilla que te recitó el médico, o así sea el plato de arroz con frijoles, si tú necesitas de esa cantidad a determinada hora para sentirte bien, ahí hay un apego. Ahí tienes que trabajar porque estás perdiendo energía, la energía se la está llevando ese producto. La energía no se queda en ti. Entonces tienes que limpiar ese apego. En el caso de las adicciones físicas, es muy fácil. Ponte pruebas y trata de ir forzando poco a poco la adicción. Desarrolla tu voluntad. Hay adicciones que son todavía mucho más nocivas que la física, y le hacen más daño todavía a la energía, y nos apartan del Nahual. Como ves, el Nahual no es realmente algo a lo que llegar, sino algo que recuperar. Es un estado de pureza que recuperar. Eso es el Nahual. Yo creo que las adicciones más peligrosas, adicciones más peligrosas, son las mentales. Si tú descubres que estás repitiendo las mismas creencias que ayer, estás en un problema. Y ese problema puede llegar a ser grave. Si esas creencias son por el estilo de, me voy a salvar si rezo tantas cosas, digo, adulo a fulanito. Oye, estás en un problema grave. Estás perdiendo tu vida. Es la única vida que tienes. Las creencias religiosas son adicciones mentales. Harías un favor a ti mismo y a la humanidad si te limpias de ellas. También las adicciones emocionales. Y tú sabes muy bien a qué me estoy refiriendo. Si necesitas de una persona para vivir en paz, hombre, no eres tú, es esa persona. Lo más probable es que tú y esa persona estén botando energía en el basurero. Y como la energía nunca cae en el suelo realmente, sino que viene alguien y se la chupa, es probable que estén alimentando a un demonio. Así que, ojo con esas adicciones emocionales. No significa no tener emociones. Pero las emociones deben ser limpias. Deben ser puras. Deben ser siempre nuevas. Si es la misma emoción que ayer, sospecha que te la están vendiendo. Sí, también nos hicieron una pregunta interesante. Chila Casanova, perdón. Ah, no, es Chicómez y Pactli. Si existen Nahuales de cinco picos o cinco puntas. A lo mejor esta la estrella de Pará es a Nahuales de cinco puntas. ¿Qué te puedo decir? Nahuales es una facultad de la percepción. Si quieres, prepararla en cuatro, cinco, tres, lo que te dé la gana, puedes hacerlo. Pero es una facultad que procura la integración de la percepción. Mira, el Castaneda fue que se sacó aquello de que los Nahuales tienen dos mitadas y las trabajan de cierta manera y esas dos se dividen y se convierten en cuatro. Eso son esquemas. Son descripciones. Son explicaciones. La realidad no es así. La realidad es que si ahora no te das cuenta, aquí y ahora, de lo que está pasando, no entiendes nada del Nahual. Bueno, y la otra parte de la realidad es que puedes entenderlo aquí y ahora. Es simplemente un poco de voluntad. Es cierta osadía mental. Ahora, dentro de las tantas explicaciones que dice la gente por ahí para alejarse del Nahual, está esta de que hay Nahuales de cinco puntas y no sé cuántos puntos de caja y cosas así. Eso te distrae. ¿Qué soñaste anoche? Eso es lo que importa. ¿Qué estás soñando ahora? Y está cubierto por el resplandor de la cotidianidad. ¿Qué es lo que estás soñando ahora? Eso es lo que importa. Porque eso te está manipulando en la vida. Y eso, finalmente, es el obstáculo para que llegues a la libertad. Y algo que también me pareció interesante retomar en el sentido de la pregunta que nos hacían si existían Nahuales en nuestra época contemporánea, es el sentido de, yo creo que en este contexto que nos hacían la pregunta, el cuestionamiento es de que también hay cierta referencia, aún con toda la desinformación que hay al respecto del Nahualismo, que en la época anterior a la invasión existía una organización, una estructura de lo que serían los Nahuales, los Nahuales, los Nahuales, que es un término más adecuado en Nahual. Parece también muy importante comentar de este movimiento de resistencia que se generó durante la llegada de los españoles y todo este proceso de colonización, que es el movimiento Inclatol, que prácticamente ha sido borrado de la historia. Y que, bueno, yo creo que es importante comentar de esas razones, por qué fue borrado de la historia y movimiento ideológico y cuáles son estas implicaciones. Entonces, en primera instancia, Inclatol era el nombre que tenía. A ver si nos puedes comentar. Inclato, que quiere decir la palabra, pero a diferencia de Tlatoli, que es la buena palabra, cuando tú te comes el sufijo sustantivo en Nahual, el término se pone despectivo. Los practicantes del Nahualismo al principio de la colonia se llamaron a sí mismos Inclatol, es decir, la palabra en el sentido despectivo. Fíjate que una cosa interesante es que los Nahuales o los practicantes se suelen calificar con términos peyorativos. Esto no es que lo hagan los demás, es que lo hacen los mismos practicantes y con mucho gusto además. No solo los españoles decían brujos a los brujos, los brujos también se decían brujos y se decían otras cosas. Las razones son bastante complicadas. Lo que te puedo decir es esto, mira, el Nahualismo finalmente es un conjunto de prácticas para aprender, sobre todo en soñar, que es existir, existir de una manera libre. Ahora bien, si uno está solo, puede que uno se achante, puede que uno se canse. No hay entusiasmo. Por eso los Nahuales se reúnen en grupos, forman pequeños núcleos a los que los españoles llamaron triadas infernales. Esto queda recogido en varios documentos, se habla de ese tipo de grupos. ¿Qué tal? Y este... Yo aprovecho para saludar a una de las triadas infernales con las que estuve hablando el otro día, a los miembros de esa triada, por supuesto, que no es más que un pretexto para ponerse retos y cumplirlos y entonces acrecentar la percepción. Las triadas se organizaban, que si a los rumbos cardinales y demás, para formar partidas, o lo que hoy se llaman partidas. Y las partidas, por supuesto, una partida le da origen a otra, y eso entonces ya empieza a generar un linaje. Y la verdad es que el conocimiento en la antigüedad se transmitía a través de linajes. Esos linajes llegaron a adquirir muchos elementos de identidad, como por ejemplo, palabras propias, gestos de pase, se reunían en templos que eran logias, cosas así. Pero en el fondo está lo mismo. Es la... no necesidad, pero sí, digamos, la posibilidad de reunirse y de retarse para llegar a realizaciones. No es necesario pertenecer a ninguna organización para desarrollar la conciencia. Entonces, estas estructuras nahuales son propias del ser humano, del simio humano. En otras especies, en otros planetas, si es que hay vida, que probablemente los haya, seguro que tienen otras estructuras. Puede que haya nahuales absolutamente solitarios. Eso es lo de menos. Nahualismo es la capacidad de percibir. ¿Alguna cuestión? Sí, nos preguntan que se asocia a esa transformación de una persona en un animal. Sin embargo, teniendo en cuenta que literalmente eso es imposible, bueno, al menos en este consenso que llamamos realidad en la vigilia, ¿cuál era el sentido de que se haya equiparado la transformación de una persona en un animal? ¿Cuál es el origen de este hecho? Mira, si lo que busca es ser un animal, ya eres un animal. Así que no está buscando nada. Eso tenlo en cuenta. Mírate al espejo y va a ver que tiene todo lo que tiene un animal. Y saliste de un animal y sigue siendo animal. Ahora bien, si eso fuera todo lo que busca, el nahual no estaría buscando nada. La idea de que el nahual se transforma en este animal, o en aquel animal, o que hay animales con poderes y otros que no tienen, eso es una tontería. Claro que cada animal tiene su poder. Por ejemplo, el simio humano tiene tanto poder que puede hacer estallar los átomos. Fíjate qué poder tiene el simio humano. Tiene mucho más poder que los demás animales. Un mocelote tiene cierto poder. Puede cazar gallinas y comerse a las tanteras, se las puede tragar si le da la gana. En fin, hasta los microbios, tienen poderes. Eso es lo de menos. Estamos hablando del poder de percibir. Que no tiene que ver con tener pesum, uñas, plomas, o garras, o más. No, no, dientes. Esa es tontería. ¿Por qué el nahualismo se asocia con la transformación en nahuales? Los antiguos usaban los nahuales como emblemas de ciertas facultades. Como emblemas. ¿Ves? Es como decir, Jesús es el Cordero de Dios. Sí, pero ningún cristiano piensa que es un Cordero. ¿Ves? Ahora, si se acabara el cristianismo y vinieran los antropólogos a rescatar las creencias cristianas, capaz que piensen que de veras los cristianos creían un Cordero. Y no faltará un pseudo cristiano del futuro que piense que Jesús era un Cordero. Eso es lo que está pasando hoy. Nosotros nos tomamos las metáforas de los nahuales y no faltan, te digo, brujitos de esquina que piensan que esas metáforas son literarias y andan predicando tonterías y medias. No tienes que transformarte en un animal. Eso es para empezar. Si quieres transformarte en un animal, lo puedes hacer o no hay ningún problema. Recuerda que en tus sueños el límite es la mente. Puedes decirle a la mente, oye, ya no me pongas este esquema. Ya no quiero asociarme con un simio. Quiero asociarme ahora con un... ¿Con qué tú quieres? Con un perro. Me quiero asociar con un perro. No estás haciendo nada, nada del otro mundo. La propuesta nahual, la propuesta real, es que vayas un poco más allá de todas esas formas biológicas. Sí, y también lo que... Como estaba cerca también de ese movimiento intlato, de esa especificación, es el hecho de que, por ejemplo, durante el siglo XVII, inclusive hasta el XVIII, ahora que se conmemora esta liberación de la colonia española, en teoría, la resistencia que hubo de parte de los pueblos originarios de la Nahuacas, en el sentido de que esta ideología, si así la llamamos, de este movimiento intlato, tuvo la capacidad de integrar multitudes, que inclusive eran miles de personas, que estaban organizadas y que estaban en lucha constante para, en el caso de la conversión, por ejemplo, que procuraba la colonia hacia la fe católica, estos grupos...